Música ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de ART Comenzamos con perrito aquí descansando ¿Qué estás haciendo perrito? Está anda de travieso eh Pero bueno, en el capítulo de hoy muchachos vamos a hacer algo muy importante Porque, vean nada más Tenemos aquí la máquina para hacer robots Vamos a hacer el primero de la noche A ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos algunas piezas interesantes Que de hecho ya prácticamente tengo todo Pero me hace falta todavía Eh, Dodín, si le... ¡Oh, espera! ¿Eso qué es? Eh, Warmec ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Creo que Dodín Creo que Dodín creó uno a nuestras espaldas, eh Es un travieso No nos enseñó cómo Bueno, ahorita vamos a ver el procedimiento para crear robots Pero antes vamos a sacar ¡Uno! A ver ¡Pum! Miren eso Es un robot Es un robot tal cual A ver, ¿y me subo? ¿Eh? Miren, miren, miren cómo se sube, miren cómo se sube ¡Oh! Y lo absorbe ¡Vean eso, vean eso! Miren, 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 miren ¿Escucharon eso? Algo me está advirtiendo, pero... Miren, muchachos Que puedo moverme en un robot ¿Velocidad? Ah, ¿cómo que velocidad? ¿Cómo que...? Eh, creo que... Creo que está sobrecargado, ¿no? Pues... No sé cuánta carga puede llevar este objeto, muchachos Pero vamos a intentar... Vamos a intentar crearle componentes ¿Qué, qué, 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 qué es todo esto Por cierto, en el capítulo anterior me dijeron que me cambiara el color de la armadura Porque estaba horrorosa Así que nos lo vamos a cambiar a color... Yo creo que un color, ¿qué será? ¿Color blanco? El color del laboratorio, que es el color que debíamos utilizar desde hace bastante tiempo Vamos a ponernos este color Este color, este color, este color Y también voy a cambiar ese rojo malvado Que no me gusta ese color Voy a poner un color un poco más vivo Vamos a colocar azul Azul como el mar azul, recuerde Y... Nada más tomé una Esto por aquí Y vamos a hacer lo siguiente Ahorita les enseño cómo es el procedimiento para los... Esto por aquí así Perfecto Por cierto, en el capítulo anterior también les dejé tarea Bueno, realmente no A ver, esto por aquí así Como que se ve medio raro, ¿no? Bueno, les estaba comentando que en el capítulo anterior Les enseñé Bueno, más que les enseñé Hablamos un poquito acerca del ADN Pero lo más importante, muchachos Es que en este episodio les voy a enseñar la robótica A ver, esto por aquí Esto así Y luego faltan las botitas Perfecto Y ya estamos Ahí está Ahí estamos, perfecto Y ahora sí Una armadura en todas las condiciones necesarias A ver, Dodín Necesitamos unos módulos Aquí tengo... ¿Qué es esto? Aquí tengo posibilidad de hacer algunos cuantos módulos ¿Eso qué es? Necesitamos cristal, lingote de metal Like, legs, no sé qué A ver, vamos a hacer esto Necesitamos primero Cristal 250 de metal Y polímero 300 Y de lingote de metal 100 Bueno, vamos a traer todo eso Que de hecho tenemos aquí muchísimo de eso A ver, por aquí Me llevo esto Esto, 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 esto Esto y esto Y esto me lo robo Perfecto Me llevo esto también Esto también Y ya está Pues no me puedo mover mucho que digamos ¿Por qué no me puedo mover? ¿Cuánta capacidad de carga tengo? A ver ¿Se puede llevar 2000? Pues tengo un problema, eh Vamos a dejar esto A ver si ya me puedo mover ¡Vamos a acabar a lento! Bueno, vamos a dejar de ser payasadas Y vamos a poner esto A ver, Dodín Déjame utilizar este aparatejo extraño Vamos a colocar esto por aquí así Perfecto Tenemos el cristal Y vamos a hacer módulos Eh Puedo hacer esto Y esto me hace falta polímero Vamos a hacer polímeros Vamos a hacer polímeros Afortunadamente ya teníamos un montón de recursos De anteriores ocasiones Que trajimos también materiales Fuimos bastante previsores Eh ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Miren cómo funciona muchachos! ¡Miren cómo funciona! Mírenlo, 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 mírenlo eso Lo está creando Miren eso, miren eso muchachos Es la Es una obra maestra de la naturaleza Bueno, realmente no A ver, vamos a colocar esto por aquí ¿Ya me dio la pieza o no? A ver, esto me lo llevo Y después voy a meter estos componentes Ahí está Se preguntará por qué no subí videos últimamente Es porque Andaba un poco mal de salud muchachos A ver, esto por aquí Me llevo esto Todavía ando un poquito Un poquito mal A ver, me llevo esto por aquí Y de hecho esto creo que se le puede colocar a este tipejo A ver Vamos a colocarle las piernas Y luego ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Y estas qué hacen? Vamos a subirnos al módulo A ver qué hace Hay un sonido extraño No está descompuesta esta cosa, eh Ok ¿Y puedo moverme? A ver, así ¿Cómo me muevo, hijo? Pues, a ver, muchachos La robótica es un poco compleja, eh Ah, esto es lo que está construyendo, muchachos No sé qué tanto A ver Módulos, munición Partes Módulos Armor ¿Qué es esto? Ah, que puedo volver a hacer eso, kit No Partes Puedo hacer otro, de hecho A ver Eh Arm Uno y medio Y no sé qué, uno y medio A ver, kit Vamos a esto Uno y medio Y me falta este Doscientos de polímero Pero, ¿por qué me falta tanto polímero? Bueno, está un poco complicado lo de los robots No funcionaba así como está funcionando ahora Antes funcionaba mejor Que, muchachos Las cosas ya no las hacen como antes A ver Eh Módulos Wow Aquí me puedo hacer unos guantes ¿Eso qué es? No sé qué demonios sea eso Ah, que ya tenía No puede ser Bueno, espérate Creo que puedo hacer una más, eh Módulos Eh ¿Eso qué es? No Cabina ¿Eso qué es? Ah, esta es la cabina Necesitamos más polímero Es para la cabina, muchachos A ver No se preocupen De todas formas Si ese no funciona Voy a pedirle a Dodín que haga uno nuevo Y Que, pero que funcione correctamente Porque ese yo creo que está defectuoso, muchachos Ese ha de ser, este Pirata A ver, aquí tenemos esto Que no lo puedo hacer Pero queríamos hacer la cabina, ¿verdad? Módulos Eh, cabina Vamos a hacernos la cabina Me gusta cómo funciona toda esta cosa, eh Vean Bueno, ahora no funciona justo, eh No tiene la culpa, ardillita Bueno, es una ardilla Es un Es una nutria Vean nada más Qué hermoso animarillo A ver Vamos a ver qué tenemos por aquí Me llevo esto Y eso creo que sí se lo puedo colocar, eh A ver, niña Vamos a colocarte esto por aquí Esto también se lo puedo colocar Oh, vean Ya está creciendo, eh Oh, cómo crece tan rápido Vean, 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 vean Creo que está descompuesto, muchachos A ver No me puedo mover, muchachos ¿Por qué? A lo mejor tengo que estar Tengo que entrar sin la armadura Puede ser Esto me genera un fallo Pero... Pero por qué, por qué, por qué ¿Será por el peso que llevo en el inventario? No creo Ok, todos los sistemas activados, me dice Pero... ¿Qué dice? Ah, que tiene un daño crítico Uf, cómo lo arreglamos, muchachos Creo que tendría que decirle a Dodín que lo arregle Dice que tiene un daño crítico Pero cómo se pudo haber lastimado Bueno, voy a hacer un pequeño corte, muchachos A ver si lo puedo arreglar Bueno, muchachos, pues ya estamos de regreso ¿Saben qué sucedía? Que no tenía la ropa adecuada Bueno, realmente no servía el otro robot, eh Pero bueno Vamos a subirnos ahora sí Que este funciona Y vean nada más Vamos Actívate Vamos Ahora Ok, muévete, muévete Eso es, eso es mi pequeño Mi pequeño robot Y ahora este sí puede, se supone Subir de velocidad de movimiento Además Tenemos armamento Fíjate A este le podemos poner más cañones Vamos a intentar colocarle alguna otra arma A ver, ¿qué más tenemos por aquí, Dodín? ¿Qué más le podemos colocar? Voy a llevarme estas municiones Esto 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 Y esto No sé para qué sirva A ver Creo que de alguna forma le puedo colocar estas municiones Y puede disparar a esta criatura, eh A ver Te voy a poner estas O son estas Bueno, no sé cual sean, pero Creo que puede disparar, eh Es un poco lento el proceso de De subida Vamos a subirle a velocidad de movimiento Ok A ver, dispara No disparas, cobarde No sirve esta cosa, muchachos A lo mejor no son las municiones Puede ser Creo que necesita plasma Ahora que lo pienso A ver, a ver, a ver Vamos a hacer las cosas por partes Necesitamos Eh Armo No, no, no Módulos Cabina Globes Top ¿Esto qué es? Eh Ah, mira Esto es para las armas Aquí tenemos Machine Gun 300 Polímero Y polímero Sigue pidiéndome polímero esta cosa A ver esto por aquí Esto me lo llevo Y creo que con esto es más que suficiente Y ahorita traemos algo de polímero Es que si no, luego no me puedo mover Ahí estamos Ahora necesitamos una pequeña pizquita de esto Una pequeña pizquita de azúcar Me llevo esto por acá Esto por acá Esto así Esto así Esto así Y esto así Creo que con eso ya va a ser más que suficiente Para todos estos crafteos ¿No? Porque hemos estado metiendo bastante Eh A ver Módulos Necesitamos No, no, no Oh, mira todo lo que le puedo colocar Esto Esto es para las armas Y esto también A ver Queremos esto Cuando lo queremos Dodín Ahora lo queremos Uy, Dodín está nervioso, eh A ver ¿Qué nos llevamos de aquí? ¿Qué nos llevamos de aquí? Esto que creo que va a servir para poder disparar Y después nos llevamos esta travesura Que también nos va a permitir Hacer lo mismo Vamos para allá Vamos para allá Y aquí tenemos el robotsillo Vamos a colocarle esto Esto ¿Esto dónde va? Torso Ah, esto es para Uy, 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 uy A ver, a ver, súbete Creo que con esto se supone que ya deberíamos poder disparar, ¿no? Tengo todo tipo de municiones ahí Ok Gracias, gracias Gracias, me dijo que tuviera un buen día, eh Eh, pues no sé cómo se dispara esto, eh De alguna forma debería poder activarse ¿Cómo se activa esto? Ah, no, estoy activando mis poderes de tierra Eh, no Con esto no se activa Con la N De alguna forma esta cosa me debería dejar activar sus poderes ¿Pero por qué no me deja? ¿Qué, qué, qué, qué? Creo que ya se descompuso otra vez Pero qué cosa tan, tan Ah, no, es este el que está haciendo ruido Pues no sé de cómo hacer que dispare Es muy complicada la robótica, muchachos A ver, munición Módulos Globes ¿Esto para qué es? Creo que no me sale la información Ah Tengo que dar aquí, ¿no? A ver ¿Eso qué es? Flame tower Bueno, eso es un lanzallamas Plasma weapon Vamos a hacer A ver, a lo mejor no tengo la munición adecuada Ah Munición de misil Pues yo creo que más bien es porque no No he activado bien el arma, eh Munición de misil system Lingote y perlas ¿Tendré eso? A ver Lingote Y tengo perlas, tengo perlas, tengo perlas Dime que tengo perlas No tengo perlas, muchachos Por favor, ¿en qué clase de problema estamos metidos? Eh, bueno, tengo de estas Pero, bueno, esas no sé si son equivalentes La verdad, eh Creo que no A ver Vamos a colocar esto por aquí Munición No No son equivalentes Pues No sé cómo se activa esa cosa, eh Está complicado, eh La La robótica siempre ha sido complicada Pero hoy nos lo complican aún más, muchachos Nos han Uh Pero me encanta cómo funciona eso, sí, eh Oye, durante algún momento podría ser una cosa rara, ¿no? Gracias, señorita A ver, así Que no me deja disparar, vean A lo mejor si dejo presionado Aprieto aquí Aprieto aquí una tecla Debe haber alguna tecla, muchachos Que no estoy Que no estoy analizando No, esto no funciona Esto tampoco Pues Permítame un segundo Voy a verlo Y ahora volvemos Muchachos, por favor Lo que pasa es que ustedes no prestan atención Bueno Ya tengo la respuesta Y esta es bastante Bastante compleja La verdad No sabía cómo funcionaba Esto está bastante interesante Quiero que vean cómo Cómo funciona todo el proceso Miren Les explico Les explico rápidamente Este robot Vean, vean cómo corre Mira, mira cómo corre Este robot puede hacer una cantidad estratosférica De cosas que yo ni siquiera me imaginaba Miren Podemos Con la Q Meter la cabina Y vean cómo cambia Y luego con la O Cambiar el color Miren A ver Qué color quedaría bien Creo que un color verde Vamos a colocar Uh, verde está bien, eh Verde, verde, verde Si en verde lo dejamos, ¿no? Más o menos por aquí así A ver Un color verdoso Sí, sí, color verde Ok Esto ya está También podemos hacer bastantes cosas interesantes El brillo No sé qué sea eso Creo que puedo subirle el brillo Al propio juego Etcétera, etcétera Y por ejemplo Tengo esta cosa activa, muchachos Que me permite ir muy rápido Bueno Ahora voy lento Pero si la activo Activado Y ahora ¡Pum! Miren eso, muchachos También puedo desactivar la cabina Para que no se vea feo Pero miren la velocidad A la que puedo ir Miren eso, miren eso Por supuesto se cansa No puede dar brincos Pero va bastante bien, eh Ahora Lo importante es probar también Las armas Que ahorita vamos a intentar probar Pero he intentado Pero como que Hay algunas que fallan A ver También como que me subió el brillo, ¿no? No sé, pero Tengo la sensación De que me subió el brillo El juego Activamos la cabina A ver Desactivamos brillo O activamos Bueno, no sé que estoy haciendo Eh Ah, miren, por cierto Con esto puedo activar las ametralladoras Miren ¿Eh? Por favor, muchachos Por favor Somos poderosos Eh, no sé como esos demonios se utilizan, eh Jeje Bueno, pero vamos bastante rápido Que es lo importante Creo que es porque no tengo munición Pero ¿Saben qué voy a hacer? Voy a quitar estos módulos Que este es Plasma Weapon Eh, vamos a quitar este Módulo de plasma Porque creo que no tengo plasma, eh Vamos a quitar plasma Weapon Y vamos a traer otro Otro tipo de armamento Vengan Vamos Vamos por aquí Eh, ¿qué está pasando aquí? A ver, vamos por acá Tenemos la obligación Bueno, no la obligación Pero si tenemos la La necesidad De hacer un A ver, ¿dónde está esto? Flame Tower Creo que tengo para eso El sniper Weapons Uy, uy, uy Me va a costar un poquito, eh Eh, electrónicos Lingote de metal 270 400 Polímero Pues Uff Igual Ah, espera un momento Espera un momento Yo puedo sacar Recursos de aquí Shh, tranquilo Black Panther Tranquilo, Black Panther Miren, miren, miren De aquí puedo yo sacar recursos De aquí puedo yo sacar recursos Muchachos Yo no me sabía esta Espérate Porque creo que con el hacha Ah, pues ya tengo hacha Con la mano entonces A lo mejor con el pico Creo que con un hacha Puedo sacar más recursos De esto Vean La cantidad de electrónicos Y de metal Que nos estamos llevando, eh 107 Ciento y tantos Ya con esto vamos a poder Hacer el crafteo Aunque creo que me va a hacer Un poquito de falta El... Iba a decir el circonio El cristal A ver Ya está, gracias Gracias Black Panther Por tu colaboración Ahora vamos a dejar Eh, esto por aquí A ver Esto aquí Esto así Esto así Esto así Esto así Y, ¿saben qué pasa muchachos? Me hace falta Un combustible que tiene el robot Bueno, no sé por qué lo estoy dejando aquí afuera Que podría ir así A ver Ah, mira, tengo un nuevo nivel Vamos a subirle velocidad de movimiento Para que sea una máquina de velocidad Me da risa que puede ir bastante rápido Eso es lo que más me da risa Ok Que sí, ya sé que está activado todo el sistema Para poder, eh Cambiar las cosas Tienes que activar eso muchachos Vean, está activo todo Eso que hace Ah, es armadura, ok Vamos a desactivarla Tengo algunas otras Esto es Obtengo visión nocturna Ah, nos da información Las estrellas es visión nocturna Pero imagino que para todo eso Eh, estáticas mini parts Activar rocket launcher Activar good machine Eh, good machine o rocket launcher Good machine, rocket launcher Creo que no tengo esas cosas, eh Bueno, vamos a cerrar esto Cerramos Y vamos así Cuidado Alfred No te voy a pisar Mira cómo se mete A ver Eh, esto es munición Machine gun Esta es de la machine gun Pero Esta es la de los misiles Espérate que creo que Creo que lo conviré ahora Creo que puedo hacer esto así A ver, ¿eso qué es? No Tengo que instalarle la mano Venga Vamos a hacer esto Vamos por aquí Necesito instalar esto así Necesito módulos Esto me lo llevo Globes Y necesito Flame tower Plasma weapon Sniper Esta creo que lo puedo usar, eh El sniper Pero A ver Top Eh, misil station Machine gun Esto es lo que necesito Machine gun Pero no tengo municiones Pero no tengo municiones De eso, ¿verdad? Plasma Pues es que se supone Que yo tengo munición De todo Pero no quiere funcionar Esta cosa Ah, mirale Los pies Pero como que no quiere funcionar No sé por qué Quitate el perrito Por favor Algo le pasa a este robot, eh Está medio loco A ver, vamos a dejar esto aquí Eh, entonces Esta es la que yo tengo instalada Que se supone que es La machine gun Y estas son sus municiones Pero por qué no me las da Mmm, creo que no las tomé Espera, creo que ya se las puse, ¿no? Armadura A ver, a ver, a ver, a ver Creo que ya se las instalé, muchachos Sin darme cuenta Es que luego igual no funcionan bien Pero por lo menos ya poco a poco Les voy mostrando el funcionamiento A ver, el video era de cómo Cómo crearlo Que de hecho no les he mostrado El procedimiento Pero realmente metes Todas esas cosas en el Para craftear y ya está A ver, vamos a activar algo Vamos a activar Eh, ¿eso qué es? A ver, ¿qué es eso? Eh, no, 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 no Vamos a colocar Esta A ver Mmm, no No me sirve, muchachos ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? A ver, vamos a quitar esto Y vamos a colocar esto Así Y vamos a activarlo, entonces Activamos módulo de cohetes Uy, 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 uy Espérate, que creo que estos Sí los puedo lanzar, eh A ver, espérate Que creo que aquí puedo colocar Unos cuatro cohetazos ¿En serio no me deja? A ver Ah, sí se hace ¿Cómo que no tengo munición? Me dice que no tengo munición Pero sí aquí está, ¿no? Mmm Hay, hay muchos misterios Todavía por resolver Munición de cohete ¿Habíamos visto munición Antes de cohete, Dodie? A ver, munición Ah, mira nada más El de las perlas No puede ser Este es de la Machine Gun Pero esta no funciona Y esta es de la Flame Tower Pues tengo de la Flame Tower Tengo de todo lo que no tengo O sea, suena tonto eso Pero es que es en serio Espérate, este igual sí lo puedo hacer Necesito trescientos de De esos componentes Bueno, de estos sí puedo sacar Pero creo que ya no voy a tener, eh Aquí tengo esto Uy, 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 uy Espérate, que creo que el robot tiene, eh A ver, ahorita vamos para allá Hablo del Del otro robot Me estoy muriendo de hambre Tranquilos Vamos a comer un poquito Y en la vida real me voy a comer aquí unas nueces También Me voy a poner mi traje A ver, estamos Y me hace falta Me hace falta Traer un poco de componentes Que creo Que si tenemos suerte Van a estar aquí en máquina de guerra A ver Mmm, sí, genial Y tenemos cristal también, eh Me llevo esto, 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 esto Y esto Vean Qué buena idea Lo de haber guardado los recursos aquí Porque esto nos viene de maravilla Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y vamos a dejar el metal Porque no me lo puedo llevar Mmm, no puedo volar Así que voy a tener que dejar Otro poco más de metal A ver, déjame Bueno, no me deja A ver, esto por aquí Vámonos Brinca inútil Bueno, pues no quiere Mmm, pues deja algo de cristal Ya está Vámonos Vámonos a toda velocidad Que quiero por lo menos Disparar un proyectil o algo En este episodio, eh Está complicado lo del robot El procedimiento para hacerlo Es muy sencillo, muchachos Lo único que tienen que hacer Es venir a la máquina Conseguir todos estos materiales Que nos hacen falta Eh, aquí, miren Aquí viene todo lo que necesitas Por ejemplo, a mí nada Me falta un motor Y unas piernas Y ya está Entonces todo esto Lo conseguimos aquí Todo esto se craftea de este lado Ya no hay ningún problema Y cuando tengas todas esas piezas El procesador y todo lo demás Lo juntas aquí dentro Y le das craftear Y ya se hace el robot Y todos son iguales Ahora, eh Voy a colocar esto por aquí Genial Vamos a colocar esto así Dodín me está explicando Cómo funciona todo esto, muchachos A ver, munición No, no, no Módulos Top Y, no, no, no Espérate Ahí está, mira Nos vamos a hacer el sniper Y luego nos vamos a hacer el El lanzallamas Que el lanzallamas yo creo que puede ser Lo más divertido Ahorita lo probamos ¿Verdad que sí, Dodín? Eso por aquí Munición, no Es acá atrás Oye, acá atrás Módulo Eh Manos Y esto así Perfecto Tenemos el de sniper Y también voy a llevar El poderoso Lanzallamas Creo que ahora sí Podríamos Eh Disparar Por fin Por fin Creo que llega el momento ¿Dónde está mi robot? Ah, está aquí A ver, robotsillo Ponte esto En las manos Voy a poner Primero el del sniper Que creo que es el más interesante Vamos a subirnos Y muchachos Llega el momento estelar El momento en el que Por primera vez Vamos a poder disparar Este aparatejo del demonio ¿Preparado? Guardamos la cabina Y activamos Eh ¿Dónde demonios está el sniper? Ah ¿Cómo demonios activo eso? A ver Ah Pues tengo un problema ¿Cómo demonios activan las manos? A ver Montar De alguna forma Para activar las manos ¿No? Creo que ese es el problema Que estamos teniendo Desde hace tiempo Muchachos Que no activamos las manos A ver Silencio Voy a quitarle ¿Eso qué es? No puedo activar La machine gun Eso no sé que sea A ver Activar rocket launcher Machine gun Pues es que ya activé todo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer Ante tal audio irracional Muchachos? A ver Cerramos esto No quiero hacer otro corte Por favor Ya he pasado bastante ¿Qué debe haber Alguna forma de activarlo De activarlo aquí? Igual es aquí No, 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 no Nada de atención A ver ¿Qué es esto? ¿Eso qué hace? Ah, esto me da coordenadas Ok No sé de qué se estaba riendo La chica esta Pues tengo un problema Muchachos Tengo un problema Y ese consiste En que No puedo hacer activar La Las municiones De los brazos Me estoy desesperando Con esa monstruosidad Muchachos Igual si quito La cabina Podría disparar ¿No? A ver ¿Pero por qué no disparas Monstruos? Si tienes un montón De municiones ahí A menos Espera, espera, espera ¿Espara? Pero, 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 pero ¿Por qué no apuntas, niño? A ver Cabina Eh No me deja No me deja No me deja A ver Vamos a activar esto No tenemos munición ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces Esto mundo cruel? Necesito perlas Necesito perlas O hacer otro corte Eh Es una locura esto, eh Necesito perlas Se preguntarán ¿Para qué? Para tener estas ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? ¿Hago un corte? Bueno, voy a hacer un corte Consigo las perlas Y también descubro Cómo funciona esa cosa Para matar Dos pájaros De 40 tiros Adiós Bueno, pues ya estamos Otra vez de vuelta, muchachos Vaya locura Vaya locura de episodio Pero Ya tengo aquí un montón de perlas Tengo 50 mil perlas Vamos a hacer el crafteo Módulos Eh, no, no, no Esto no Munición Vamos a hacer esto 40 mil de estos No sé cuántos puedo ¿Cuántos me da realmente? A ver Vamos Uno Esta vergüenza Eh Eh, a ver Se supone que con esto Ya puedo darle munición Eh A ver Vamos a ir ahí Y no descubrir realmente Cómo funciona lo de las armas Muchachos Se supone que le estaba dando Al espacio que es ahí Pero creo que no No funciona así Ya lo veré después Si alguien sabe Ponganlo en los comentarios Porque a veces cuando uno se llega A bloquear Pues necesita de ayuda de otros Que se supone que dispara así ¿Quién sabe? Bueno Vamos a activar esto Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Que me estoy aquí haciendo bolas Eh, necesito primero Transferir esto por aquí Y ahora Esto así Y ahora muchachos Por fin Por fin vamos a poder probarlo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Activamos Activamos los cohetes muchachos Y ahora Por primera vez en la historia ¡Bum! Toma Uy, a ver cuánto duran Ah, que tienen un porcentaje de duración Está genial, eh Y con la C podemos hacer Hasta qué distancia Queremos que lleguen Por ejemplo Quiero que lleguen hasta allá A ver A ver hasta lo más lejos Hasta allá A ver así Y ¡Bum! Uy, cuidado Alfred Cuidado Alfred Que Alfred, estás bien Por favor, dime que está Alfred, está completamente bien Muchachos Bueno, por lo menos Hicimos disparar los cañones Que eso está bastante bien Que eso era lo que queríamos realmente Poder dispararlo por primera vez Y ese fue el objetivo Tierra ahí, eso Bueno, pues Vamos a dejar por aquí el episodio Muchachos Hoy les he enseñado Bastante sobre esto No, esperen Vamos a dejar aquí el episodio Vamos a bajar un poquito Uy, igual me da miedo bajar, eh Pero vamos a meter unos Unos balazos por acá atrás A ver Me da risa como Corre y luego se calma Miren como va corriendo Bien tranquilo Y luego se calma A ver Vamos a activar Los sistemas de misiles Activamos misiles Eh, que pasó ahí Escucho un ruido extraño Y puedo hacer lo siguiente Con la C puedo llegar hasta allá A ver Pum Vamos Son misiles potentes, eh Y le puedo hacer así A ver cuántos puedo disparar Al mismo tiempo Vamos Uy, pues me agrada, eh Me agrada bastante esto Voy a cerrar la Esta cosa Y voy a poner esto así Uh, aquí puedo sacar Una excelente miniatura Muchachos Vamos para allá Mejor Mira cómo va corriendo Mira cómo va corriendo Bien feliz El robotcillo Pero mira cómo corren Y vuelven a correr Las puercas A ver, mira Vamos A ver así Ahí Pum Es como una bomba de racimo ¿Ya vieron? Cae Y hace un montón de daño Uh, a ver Dale al robot Uy, estás apuntándote Directamente, hijo En las pelotas A ver Pum Uh, cuidado, eh Oye, pues es bastante divertido El robot este Aunque no lo piense Aunque no lo creamos Es bastante Bastante divertido, eh Vamos a desactivar ya Nuestros sistemas Cerramos esto Y esto por aquí Y además abro esto así Vean eso El día de los robots Cómo hacer tu propio robot Así se va a llamar el episodio muchachos Pero bueno Hoy hemos probado este robot La verdad fue una locura Todo lo que tuvimos que hacer O lo que tuve que hacer Para mostrarles cómo funciona realmente Es muy complejo Pero espero que lo recuerden ustedes Si tienen este mod Y si lo quieren usar Ya saben Es con la Q Cuando ya tengas todas las piezas armadas Cuando tengas todo esto ya puesto Sobre todo De esta es la cabina Le das a la Q Le das a la Q Y te va a estar directo Y luego le das a la O Y aquí ya puedes activar los sistemas Y todo eso Lo que todavía no sé Es lo de las armas de mano Eso si alguien sabe Que me lo explique en los comentarios Con qué botón Porque de no encontré forma, eh Así que dicho eso muchachos Yo espero que hayan disfrutado De este episodio Armando un robot Dejen unos buenos likes Yo me despido A ver, espera Vamos a despedirnos De manera interesante Así Yo me despido muchachos Un saludo Y eso es todo Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.